Gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Ciudad Arral y la Diputación Provincial, el Monte de Utilidad Pública de la Atalaya cuenta desde este jueves con una mayor accesibilidad gracias a las actuaciones de deslinde y amojonamiento realizadas, además de contar con una serie de nuevas rutas de senterismo y de bicicleta de montaña señalizadas, actuaciones que contaron con el respaldo de la institución provincial en torno a una inversión de 200.000 euros. La portavoz del Gobierno local y concejala de Sostenibilidad, Mariana Boadella, fue la encargada de detallar las diferentes acciones llevadas a cabo. Las actuaciones que se han hecho en este proyecto han sido, en un primer lugar, el deslinde de la finca y la colocación de hitos en todo el perímetro de la finca que delimitan ese monte de utilidad pública. Luego también hemos hecho actuaciones en cuanto a accesos, a quitar elementos que no tocaba que estuvieran en un paraje natural y hemos señalizado, gracias a la colaboración también de la Concejalía de Deportes, hemos señalizado rutas, tanto de senderismo y trail, vamos, lo de correr por la montaña y también rutas BTT. Estas rutas están físicamente marcadas en estos carteles que hemos colocado por toda la atalaya y también son accesibles vía web. En la web de turismo de Ciudad Real están todas las rutas que además los usuarios se pueden descargar con Google Maps y seguir esas rutas para que no se pietan. Lo que queremos es darle vida a esta atalaya y para ello hemos hecho este proyecto para iniciar esta nueva vida que tiene este monte público. Por su parte, la alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Macías, destacó cómo esta colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación pone en valor un monte autóctono en una apuesta por la riqueza natural y patrimonial del entorno. Este deslinde y al mojonamiento de la finca, que es propiedad municipal, lo que pone en valor son nuevas oportunidades, pone en valor todo aquello que va de naturaleza, pero también es una nueva oportunidad de promoción para la ciudad. Como bien decía el presidente, también desde el punto de vista pedagógico y educativo, sé que desde juventud, desde deportes, va a ser una, bueno, pues esa nueva finca para explotar con todos nuestros vecinos y una nueva oportunidad de ofrecer muchísimas actividades. Desde lo que me compete también en turismo, pues como bien decía la concejala, ya se ha venido trabajando en la página de turismo para que sea también una apuesta firme y se promocione desde las web para que aquellos senderistas que quieran venir a nuestra atalaya, pues se descarguen estas rutas y puedan conocer pues todo lo que pueden hacer. Por último, el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, reiteró la colaboración de la institución provincial con el Ayuntamiento, en este caso, en torno a un proyecto que definió como interesante e inteligente. Un proyecto que me parece verdaderamente interesante. Primero, muy inteligente en lo que se refiere a la adquisición de los terrenos, de estas 400 hectáreas y su conversión en patrimonio municipal. Es verdad que la atalaya estaba aquí, que no se la puede llevar nadie, pero es verdad también que la manera de preservarla y de ponerla para uso y disfrute de los ciudadanos de Ciudad Real es que sea propiedad municipal y, por tanto, digo, es una decisión muy inteligente adquirir estos terrenos y ponerlos al servicio público. Y creo que también es muy acertado que ahora se le dé vida, en el sentido de que se generen posibilidades, actividades para vivir experiencias de todo tipo, de carácter deportivo, cultural, de aventura, en definitiva, que se dé un uso a un espacio que tiene un valor natural importante. Y también me parece que hay que resaltar el compromiso con la sostenibilidad, que es algo más que una moda y, desde luego, no puede ser para las administraciones y para los responsables públicos una moda pasajera. Tiene que ser un compromiso político de preservar el medio natural, de ampliarlo, aumentarlo, como se ha hecho aquí con la adquisición en su momento hace dos años de las 400 hectáreas, y de actuar para que pueda ser valorado y disfrutado por la ciudadanía. Y me parece, además, que se abre un espacio de carácter educativo, pedagógico, docente, para también trasladar la idea de la sostenibilidad y de la preservación del medio natural entre los más jóvenes.